Familiares de los internos del complejo penitenciario de Puente Grande se dicen preocupadas y desesperadas ya que no saben cómo se encuentran sus esposos, hermanos e hijos después de saber que se han detectado casos positivos de coronavirus. El 22 de marzo se suspendieron las visitas familiares para evitar más contagios de esta enfermedad. Las entrevistadas piden ver a sus familiares aunque sea una vez cada 15 días siguiendo medidas sanitarias ya que dicen solo han podido hablar por teléfono en un par de ocasiones. Sí, es muy preocupante para nosotros. Es mucho, muy preocupante porque queremos estar al tanto. Nosotros lo único que pedimos es por lo menos una vez a la semana verlos. No sé, el día de nuestra visita aunque sea uno por familia que nos dejaran ir a verlos y saber cómo están. O mínimo cada 15 días, no sé, el chiste es saber y poder verlos. Nada más escucharlos de vez en cuando que se pueda hacer una llamada. El 17 de abril, 26 días después de la suspensión de las visitas, el gobierno del estado informó los primeros tres casos positivos de COVID en el centro carcelario que cuenta con una población de 13,538 reclusos. Las entrevistadas no se explican cómo se dieron estos casos si no se permiten las visitas desde el pasado mes de marzo. La realidad es que nosotros no sabemos cómo están infectados y desde hace un mes no tienen visita. Y ahorita la situación es que hacen fiestas ahí adentro y todo. Y a nosotras que somos las familias no nos permiten verlos. Ahora salen con que hay infectados. No sabemos cómo puede haber infectado si no hay visitas. Se supone que no entra nadie, no sale nadie. Señalan que han pedido información al director y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no han tenido respuesta. Hemos ido con el director, el director no nos da la cara, hemos hablado de derechos humanos. Nosotros queremos una respuesta, nosotros estamos desesperadas. Son mes y medio, un mes que nosotros pues no sabemos en verdad la situación que está pasando ahí adentro. Ya hemos estado hablando, mandando mensajes y no, no nos hacen caso la verdad. Y pues ya estamos desesperadas. Se dispuso un servicio telefónico a través de la línea 33 30 30 04 47 para otorgar información del estado de salud y estatus procesal de los internos. Román Ortega, Meganoticias. Román Ortega, Megan leurs endoscae y estatus procesal de salud y estatus. Mar Mel Pourquoi el contacto